Santa Sede. El Papa pidió responsabilidad en reapertura de escuelas. El Papa Francisco solicitó responsabilidad en la reapertura de las escuelas tras los meses de cierre causado por el COVID-19. En un mensaje firmado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, a la peregrinación nacional a los santuarios marianos de Pompeya y Loreto, el Santo Padre pidió también un renovado pacto educativo en que las familias sean las protagonistas y los jóvenes estén en el centro. Que la reanudación del año escolar sea vivida por todos con gran sentido de responsabilidad, en la perspectiva de un renovado pacto educativo que vea a las familias como protagonistas y ponga en el centro a la persona de los chicos y chicas. Su crecimiento sano, bien formado y sociable es condición para un futuro sereno y próspero de toda la sociedad, indicó el Papa. Gracias.